Ferni entre dos, muy bien para Cristian Gobiedo, la regaló, domina horrible, le queda el mambo para el segundo. ¡Gol! ¡Liga, Liga! ¡Gol del mambo Núñez! ¡46 minutos, gol importador a Monge, tremendo! ¡Y el pase gol de Pablo Gavas! ¡Repetición, dos pinos siempre con algo mejor! ¡Qué horrible ese dominio! ¡Toma, Pablo! ¡Dásela al mambo! ¡Abajo, arriba! ¡El mejor definidor del país! ¡Mambo Núñez frente al marco! Aquí con calma, con serenidad, hace su toque de balón, muy seguro de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Para tirar la pelota hasta el fondo, pero hay que anotarle, aparte de que no pudo controlar la pelota Peña, al trabajo de Gavas, que se fue encima a robar ese balón, Pilo. Terminó la primera parte. ¡Gol del papá! No, todavía mira. Voy a la primera parte. T Ab author, a volada. Em 2 memoria venir a Corpo No, todavía no lo justo lo justo lo único. ся y la primera parte. Recuerda ver el primer purely lo que estaba haciendo de la policía que él estaba en经ra con el marco. Só lo que estaba en la alcance, pero a cual ... Tords, los tiros más los tiros más nací, la toda la de las 일��� dodó a un pari.